Imagínense ser el número uno en todo, el planeta más grande, más masivo, con la magnetósfera más potente, con los satélites tan grandes que incluso superan el tamaño de planetas y que, técnicamente hablando, no orbita al Sol. Ese es Júpiter. Pues todo se derrubó cuando se confirmó la detección de 20 lunas más del planeta Saturno, siendo 82 en total y destronando a Júpiter que tenía el récord con 79. Pero bueno, hay que mantener la sana competencia.